¿Qué tal mi gente? Saludos, bendiciones para todos. Les habla José Luis. Bueno, en este momento paso por aquí para darle, compartir con ustedes cosas que puede hacer uno cuando está en una emergencia laboral. ¿Qué es lo que me pasó hoy? Hoy se dañó mi esmeriladora. Máquina de esmerilar, de cortar, etc. Y usted sabe que está cortando con cegueta. Bueno, más en lo que uno demora que lo que hace. Es una alternativa también, pero demoras más. Entonces tú quieres sacar tu trabajo adelante. Bueno, en mi caso, yo ahí rápido, rápido me puse a inventar y bueno, me salió esto. Agarre mi disco. Conseguí un hierro o un tornillo. Conseguí dos arandelas como espaldar. Otra arandela por el frente. Para afianzarla. Y una tuerca. Tiene que llevar dos tuercas, claro. Es siempre, es bueno que el tornillo tenga dos tuercas. Una en cada extremo. Siempre y cuando hay que centrar. Centrar la base. Para que el aspa o disco te funcione uniformemente. Bueno, ahí creo que lo tenemos bien parejito. Bueno, yo en este momento usé una llave de ajuste. Una llave de pipa. Número 10. Y comenzamos a apretar. Hay que apretarlo a un ritmo que no vayas a esforzar el disco. Ni que quede muy flojo, ni que quede muy apretado. Ahora utilizamos un taladro o drill. Que quede bien apretado. Para que no se vaya a salir. Bueno, el del trabajo yo le puse un aspa. Un aspa de acrílico. Por si al caso. O sea, evitar los accidentes. Porque donde este disco se quiebre. Se puede venir a tu cara o a tu cuerpo. Y hacerte un daño. Entonces lo que estamos haciendo ahorita. Es un pequeño ejemplo. Miren. Aquí tenemos. Vamos a hacer una demostración. Voy a ponerlo acá en el piso. Para que puedan ver. Y estamos. Siempre es bueno usar una careta. O una careta o una protección. A proteger tu rostro. Y una manga larga. Acuérdense que esto no se va a usar siempre. Esto es para una emergencia. Esto es para una emergencia. En un dado caso. Que tengas que buscar otra alternativa. Y no haya de otra. Entonces tenemos esta. Lo importante de un drill. Un drill te puede servir para muchas cosas. Un drill te puede servir para pulidora. Para este invento que estamos haciendo. De la lijadora. También te puedes lijar con esto. Puedes esmerilar. Puedes cortar hierro. Pero eso sí. Siempre. Con mucha precaución. En este caso. Agarramos aquí. Fuerte. Siempre. La cara del lado. Porque evitar. Pues algún tipo de accidente. Ya vieron. Miren. Y sales rápido eso. Puedes cortar. Cualquier tubo. Puedes esmerilar. También. Esmerilar. Esmerilar. Esto es lo que es el área de. Más en la soldadura. Donde quedan los peotes. Ahí tú vas. Esmerilando así. Bueno mi gente. Esto fue todo. Esperemos que este video. Les haya gustado. Cualquiera cosa. Comenten. Denle like. Y si hay algo que mejorar en esto. En esta herramienta. Bueno. Ustedes nos lo hacen. Nos lo dan a conocer. Saludos y bendiciones. Les. Les.